Buenas noches Instagram, we're live, Mr. Ventures, pleno verano 2018, esperemos que hoy haya energía, lunes y haya bastante audiencia, vamos a hablar de un tema que está bueno, he escuchado varios podcasts al respecto últimamente y creo que les puedo agregar un pelín de valor esta noche. No sé, o sea, el tema abajo, el perfeccionismo, más o menos tiene que ver con lo que voy a tocar el día de hoy, pero no 100%. Saludos a todos, hermanos, gracias por el apoyo. Entonces vamos a hablar acerca del perfeccionismo y al mismo tiempo vamos a hablar de cómo la gente a veces usa la excusa del perfeccionismo para no hacer nada. Esperar a que todo sea perfecto, a que todo se proyecte y sabe, que todo, bueno, imposible que empiece algo si no tengo todo como yo quiero. Entonces, ya que ya estamos algunos panas conectados, se va a empezar un poco. Todo el mundo quiere ser perfecto, entonces cualquier idea que uno tiene, cualquier proyecto que se te ocurre puede ser, no necesariamente es un emprendimiento comercial de negocio, sino, bueno, quiero perder de peso, tengo una meta personal, X, Y o Z. No sé por qué, pero uno tiene una idea y uno automáticamente pretende que esa idea o ese proyecto sea perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, ya, pero si esto no es perfecto, me da pena fracasar en frente de mis amigos, de mi familia, de mis conocidos. Entonces, lo primero que hacemos es no hacer nada. Entonces, yo estaba pensando y yo digo, ya va. O sea, ahí hay un problema, ¿no? Y un problema brutal, porque una de las cualidades más importantes para ser exitoso es ser humilde. La única manera de uno aprender, de uno mejorar y de uno escuchar es teniendo humildad. Entonces, partir del punto de que uno pretende que todo lo que uno haga sea perfecto, entonces ahí está el primer problema, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser que tú empiezas una idea o empiezas un proyecto y automáticamente crees que va a ser perfecto? Eso se llama arrogancia. Entonces, el problema principal hoy en día es que con todo el exposure que tenemos en social media y los medios de comunicación, la gente tiene esta reacia y tiene miedo a fracasar demasiado, ¿no? Entonces, esa arrogancia de no empezar nada hasta que todo sea perfecto no vale de nada, porque estamos dejando de aprender por un lado y por otro lado ni siquiera estamos empezando lo que queremos hacer. Todos sabemos que cuando uno emprende un negocio, por ejemplo, un negocio es apagar fuegos todos los días. Todos los días tenemos problemas que, bueno, que ni nos imaginamos cuando empezamos a hacer las cosas. Y si uno de verdad no quiere o no quiere sufrir o no quiere trabajar, como pasa usualmente, ahí empieza como que el tren del pensamiento, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo hago para no tener que trabajar tanto, para no pasarla mal, para que no se burlen de mí, para no tener miedo? Entonces, uno empieza a notar todas las cosas que usualmente pasan. Ok, ¿cómo hago para que esto no pase? ¿Cuál es el shortcut? ¿Cuál es el camino corto? ¿O qué es lo que la gente no sabe? Pues yo seguro que yo soy más inteligente que todo el mundo, porque pretender que a uno le va a salir todo bien sin ningún tipo de resistencia y a todo el mundo no, eso es una locura, ¿no? Entonces, cuando empiezas a cuestionar todas estas cosas que te van a pasar, ¿qué es lo que pasa? Llega un punto que dices, pero esto es imposible. O sea, como dicen los gringos, you have to deal with it. Tienes que aceptarlo, que todo eso que acabo de decir va a pasar, la vas a pasar mal, se van a burlar de ti, gente que aprecias o gente que you look up to va a cuestionarte de vez en cuando. Entonces, todas estas cosas las tienes que aceptar, esa es parte de tu realidad si quieres emprender. Entonces, hay que empezar, en vez de ver la manera y pensar de cómo skip, cómo saltar todos estos pasos que las voy a pasar mal, todos estos cuestionamientos, todo este miedo, todo este fracaso, hacerte la pregunta que de verdad te tienes que hacer y para eso era el life de hoy. La pregunta es la siguiente, ¿estás dispuesto a comer tierra? ¿Estás dispuesto a que te critiquen? ¿Estás dispuesto a tener que trabajar más que nunca en tu vida has trabajado para lograr tu meta? Y si la respuesta es no, ni siquiera empieces porque probablemente no vas a terminar lo que vas a empezar. Entonces, los invito esta noche a preguntarse una sola cosa cuando se acuesten a dormir. Y es, o salto a la piscina y aprendo a nadar, o sigo pensando en el plan perfecto que nunca va a pasar. Buena suerte emprendiendo.